¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video más de Anime Fighting Simulator, yo soy Zagato-san. ¿De dónde salió ese Kamehaga? ¿Qué tal chicos? Vamos a hablar precisamente sobre algo que ha pasado ahorita en las actualizaciones, que son las auras, de hecho quiero mostrárselas, esta es una de ellas. Y el aura es precisamente un efecto que tienen las espadas ahora. Les voy a decir cómo conseguirlas y les voy a mostrar todas las que hay hasta el momento. Yo soy Zagato-san y los invito a que vean este video. Dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Pues ahorita en Anime Fighting Simulator el día 25 de diciembre por la noche nos sorprendieron con esta nueva actualización y agregaron algo llamado las auras que son para las espadas. Nos vamos aquí a este icono y ya aparece aquí auras. Si tú le das clic y apenas estás entrando después de la actualización no te va a aparecer nada. Pero yo te voy a decir dónde los vas a encontrar. Nos vamos a la tienda y aquí está todo lo que venden. Sin embargo ahora aparece auras. Le damos clic aquí y nos van a aparecer dos cofres. Aura de pecho dorado y aura de navidad. Si te fijas cuestan chicaras, así que otro motivo más por el cual estar haciendo los chicaras. Y conservándolos porque son cada vez más importantes para ciertas cosas que podemos hacer dentro del juego. Cada una de estas auras tienen su rareza. Por ejemplo, aquí en la de pecho dorado tenemos la aura demoníaca que es el 2.59% de probabilidades que te salga. Luego tenemos casi el 13% del aura de rabia. Casi 20% de esta aura. Casi el 25% del aura de luz. Y 39% casi del aura veloz. Y también pasa exactamente lo mismo con... Ah, sin querer le di una... Sin querer le di clic aquí a la de navidad. Y en la de navidad pasa exactamente lo mismo. Tenemos la de fénix, la de sakura, la helada, la de flash amarillo y la de aura congelado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le vamos a dar clic a este botoncito. Si tenemos los chicaras, obviamente le damos clic. Y cae al lado de nosotros un cofre. En este caso, como yo ya tengo todos, me dice que ya lo tengo. Y que automáticamente el 50% del costo en chicaras me lo van a regresar. Pasa exactamente lo mismo con el caso de las de navidad. Las de pecho dorado cuestan 5.000 chicaras y las de navidad cuestan 10.000. Si yo compro una de 10.000, como en este caso yo ya tengo todas, me va a regresar el 50% que son 5.000 chicaras. Ahora, vamos a verlas todas. Aquí están. Nos vamos para acá. Le damos clic a auras. En este momento yo tengo aura de rabia equipada. Que es este fueguito que sale. Que en lo personal a mí fue la que más me encantó. Aquí está. Se las estoy mostrando. Para que la vean. Está bastante extractivo. No tiene ninguna modificación en cuanto al ataque de espada. Simplemente es un diseño estético. Se ven bastante bien para ser honestos. Bueno, algunos se ven bastante bien para ser honestos. Otros se ven bastante extraños en lo personal. Bueno, esta es el aura de rabia. Ahora nos vamos a aura helada. Nos lo equipamos. Esta también se ve bastante padre. Vean cómo sale ahí. Supuestamente hielo de la espada. Ah, este chico ya me tapa. Aquí está. Vean. Ahora déjame mostrarles otra. Tenemos aura veloz. Déjense la muestro. Parece que se está moviendo. Supongo que eso tiene más efecto cuando se estás moviendo, ¿no? Pareciera, ¿no? Vean. Ahí está. Ese es el aura veloz. Ahora vamos a aura congelada. Simplemente son unas bolitas ahí como que de nieve que están girando o moviéndose alrededor de nuestra espada. Ahí está. Está bonita, ¿eh? Sí. Sí son atractivas, la verdad. Sí dan ganas de tenerlas. Tal vez no todas, pero sí hay algunas que sí están mejor que otras. El aura de la luz la equipamos, que parece una nubecita. Y aquí está lo que hace. Parece que... Parece una moto vieja extracando humo. Pero así es la animación. Se ve chispa. Se ve bastante extraño, pero... Está bien, está bien. No creo que esta sea de las más populares. Parecen gasecillos saliendo de la espada. Bueno, vamos a ver otra aura. El aura de Sakura. Estas son como hojitas que van cayendo de la espada. Está bonita también. Me gustó. Está bastante original. Ahí está. Está muy bien, ¿eh? Ahora vámonos a la que sigue. Que aura de la... Aquí no sé por qué. Faltó parte del nombre, tal vez. Vamos a checarla. Y también son flamitas, pero con negro también. Eso también está padre. Vean. Insisto. Es cuestión estética totalmente. Nada modifican tu poder de ataque o algo por el estilo. Simplemente es un diseño estético. Y es algo que agregaron ahorita en esta actualización. Ahora, aura demoníaca. Esta amarilla es legendaria, supuestamente. Vamos a checarlo. Aquí está. Es de las más difíciles de conseguir. Es esta aura demoníaca. Vamos a equipárnosla. Y vean. Se parece mucho a la que traía al principio. Que era de fuego. Nada más que aquí sale con un rojo más intenso. Y también salen flamitas en color negro. Vean. Ahí está. Este es el aura demoníaca. Ahora nos vamos a las últimas dos. Aura de flash amarillo. Que esto es como una especie de truenecito. Esta también está siendo bastante popular. La he visto mucho. Aunque la actualización fue hace unos días. Esta es de las más populares que he visto. Son truanitos que salen de la espada. Está bastante bien. Ahí está. Y la última que nos falta ver es aura fénix. Que si se fijan en cuestión diseño. Se parece muchísimo. Lo único que cambia es el color. Y efectivamente. Es así como funcionan. Siguen siendo las llamitas. Nada más que ahora son azules y amarillas. Esto es lo que nos regala en cuestión de auras. Esta actualización. A mí me encantó muchísimo. La que les mostré al principio. Que es aura de rabia. Que es la rojita. Esa fue la que más me gustó. Y esta es la que voy a estar utilizando. Yo creo. En mis juegos. Y obviamente en los videos del canal. Ahora. ¿Cuestan chicaras? ¿Cuántos chicaras más o menos necesito para poder conseguir todas? Yo gasté alrededor de 250 mil chicaras. Pero insisto. Recuerdan que si compro una. Y si ya la tengo. Me regresan el 50%. Entonces. En realidad. Debí de haber gastado más. Pero en cuestión de chicaras que me restaron. Fueron casi 250 mil. Para conseguirlas todas. Así que no es tan difícil. No es como el video de los champions. Por cierto. Y para aquellos que se pregunten. Oye. Pero en realidad. ¿Cómo la hiciste para conseguir? Tantos chicaras. Yo te recomiendo que veas este video. Que ya está en el canal. Donde te explico. ¿Cómo hacerle para conseguir chicaras? Sin gastar robux. Esto es importante. Sin gastar robux. Vas a tener que invertir un poquito de tiempo. Pero no es tanto. En una tarde. Te aseguro que ya tienes los suficientes chicaras. Para conseguir los champions. O para conseguir. Estas auras. Que son de la nueva actualización. Bueno chicos. Quería mostrarles solamente esto. Espero que les haya gustado. Este video de Sagato San. Y antes de despedirme. Quiero preguntarles. Algo a la comunidad. Aquí hay algo nuevo. Que me llamó muchísimo la atención. Que dice. Próximamente. Es la primera vez. Que en Anime Fighting Simulator. Nos están adelantando. Algo que viene. Nunca había pasado. Ahora dice. Próximamente. Mi pregunta es. Chicos. Ustedes que. Ven estos videos. Y también conocen. Del mundo de los animes. Esta puerta. De que anime es. Yo no la ubico. Yo no la reconozco. Es muy probable. Que sea una especie de portal. Que al momento de atravesarlo. Nos mande. A algún otro lado. Pero. Es una puerta. Que tiene aquí. Algunos detalles. Como de hielo. Y aquí modificaron. Por completo. Esta parte del mapa. Para. Hacer que encaje. Este. Especie de portal. Así que chicos. Si ustedes tienen idea. De que anime es. Y me lo dejan. En los comentarios. Se los agradeceré. Muchísimo. Yo soy Sagato San. Y por el momento. Me despido. Si te gustó este video. Te invito a que me regales un like. Y a que te suscribas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.